¡Hola muchachos! ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Espero que dé maravilla. Hoy nos encontramos en la guía de la fiesta Reino Submarino. Y para comenzar podemos observar que el fuerte nevado está decorado con la temática de la fiesta. Al igual que lo llegaría a estar el muelle, el centro, obviamente, la plaza y por último el bosque. Y justo este es el lugar que más nos va a interesar. Para continuar con la guía tenemos que dirigirnos justo aquí, entrar y bajar por las escaleras o apretar el cartel. Ambas acciones nos van a dirigir al mismo lugar, así que yo voy a apretar el cartel y vamos allá. Una vez estando aquí podemos observar que hay un nuevo mueble dentro de la sala, que llegaría a ser como una mesa para planificar una construcción. Y también vamos a cliquear este cartel para ver qué es lo que nos dice. A ver, vamos a quitarle volumen. Ahora bien, como podemos ver, se resalta mucho la frase o palabra ARR, con referencia a lo que serían los piratas. Ah, creo que me han reconocido. Bueno, un saludo, un saludo. Ahora bien, como proseguíamos diciendo, Tenemos que ayudar a estos pingüinos a cavar, a taladrar, para poder abrir esta puerta. Ok, esta no, una de aquí. Tiene que emerger del suelo. Así que vamos a empezar a ayudar a los pingüinos a taladrar. Y habríamos ganado también una estampilla que llegaría a ser construcción. Es esta de aquí. Lleva tu taladro a una fiesta y únete a la construcción. Ok, así que también tendríamos una nueva estampilla en esta fiesta. Lo que hay que hacer es seguir taladrando y esperar a que la puerta o el portal emerja totalmente para poder entrar. Así que hay que quedarnos un poco más de tiempo para que termine esta acción. Bueno, y luego de haber taladrado tanto, por fin vamos a poder ingresar a lo que sería el portal o la puerta. Y aparece Rory diciéndonos ¡Wow! No he visto este lugar antes. Debe haber estado escondido detrás de estas rocas durante años. Explóralo ahora y reclama tu tesoro. Le vamos a dar clic a aceptar. Y esta sería la sala más importante de toda la fiesta. Así que vamos a ir repasando todo lo que podemos ir encontrando aquí. Para empezar tenemos un trono. Y un artículo nuevo. Que sería un submarino. Encontramos el artículo traje de submarino. ¿Lo quieres llevar? Por supuesto que sí. Y ya lo tendríamos en la primera fila de nuestro inventario. ¿Qué más podemos obtener? Ah, también podemos conseguir el oro del dragón. Este artículo es un mueble, no es una ropa. Podemos utilizarlo para nuestro iglú. Y también creo que podemos llevar de estos una cantidad ilimitada. Perfecto, sí, es totalmente ilimitado. Así que chicos, aprovechen que pueden sacar todo lo que quieran. ¿Y qué más tendríamos por aquí? El submarino. El oro del dragón. Y este nuevo catálogo. Obviamente. Así que vamos a esperar a que cargue. Y ya lo tendríamos aquí. Para empezar, tenemos muebles para nuestro iglú. Arco hundido. Muro sumergido. Una roca submarina. Una columna hundida. Una ostra. Y un cofre de tesoros. Esto tan solo son muebles. Así que vamos a pasar a la siguiente página. Y aquí ya tendríamos lo que es ropa. Artículos. Para los pingüinos. Yo en este caso no voy a poder comprar ninguno. Porque no tengo las suficientes monedas. Pero aquí nos encontramos con un traje de submarinismo. Tanto de color rojo con amarillo. Como de rosa con morado. Un tanque de buceo azul. Un traje de buzo. Una espada de queso apestoso. Una escafandra de buzo. Una camiseta a rayas lavanda. Una camisa de marinero. Y un tesoro hundido. Y eso sería absolutamente todo lo que hay en el catálogo. Y como puedo ver, todavía no hay ningún secreto. Pero puede que días posteriores a esta fiesta lo vayan añadiendo. Así que hay que estar muy pero muy atentos chicos. Y una curiosidad de esta fiesta. Es que bueno. Si se sientan van a poder emitir una especie de ondas un poco extrañas. Ojo. Con el traje de submarino nada más. De esta manera. Nos sentamos. Y empezamos a emitir. Como unas ondas expansivas. Que realmente no sé de qué serán. Puede que tal vez de búsqueda. Pero realmente no lo sabemos. Yo supongo que. Tal vez en unos días. O en esta fiesta. Se pueda desbloquear un fondo para el iglú. Como sabrán. Existe un fondo submarino. Que se lanzó en el Club Penguin original. Cuando vino una fiesta parecida a esta. Y es por eso que podríamos conseguir el fondo más adelante. Pero nada está dicho. Así que por ahora. Eso sería toda la guía. Vamos a repasar o recapitular todo lo que hemos hecho hasta ahora. Para empezar chicos. Hemos conseguido una estampilla. Que la podemos ver de este lado. Actividades. No. Es fiesta. Perdón. Justo aquí. Construcción. Lleva tu taladro a una fiesta. Y únete a la construcción. Para ello tiene que ponerse su casco de construcción. De cualquier color. Y apoyar a los pingüinos que están taladrando aquí. Para que pueda emerger la puerta. Y así entrar. A lo que sería la nueva sala de la fiesta. Y bueno chicos. Creo que eso sería todo con respecto a la guía. Ahora vamos a mandar los saludos. Para las personas que me lo han pedido. Utilizando la herramienta de YouTube Studio. Y también decirles unas cuantas cosas. Recién hoy. Viernes 23 de agosto. He terminado lo que serían mis exámenes. Y estoy planeando hacer un directo. Así que ya les voy a estar avisando. Por Discord. Por Twitter. Y por aquí mismo también por YouTube. Así que esperemos de que todo salga un éxito. Para que podamos realizar el directo. Ahora bien. Pasemos a los saludos. Mejor dicho. Vamos a mandarles. Los saludos respectivos. Colocando las screenshots de sus comentarios. Así que vamos a empezar mandando un saludo a. José Anís. Un saludo a Isa Silva. Un saludo a Vivi Flores Murguía. Y por último. Un saludo a Javier Salero. Muchas gracias chicos. Por haber pedido su saludo. Ahora bien. Si te gustó el video. Puedes dejar tu like. Ya sabes que puedes suscribirte a este canal. Si te gusta el contenido. Y comentar lo que tú más quieras. Obviamente con moderación y respeto. Yo estaré subiendo videos. Ya dentro de muy poco tiempo. Y también voy a estar planificando. Lo que sería el próximo directo. Así que sin nada más que decir. Me paso a retirar. Yo soy Ratsen Daila. Y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias!